Bien, vamos a corregir los siguientes ejercicios, Nerea. El primer triángulo, ¿cuánto mide la base? La base mide... He puesto base por altura, entre dos... Ya, pero... Primero dime los datos, ¿cuánto mide la base? La base mide 15 centímetros. 15 centímetros. Y ahora, para poner la altura, voy a hacer una línea. La altura sería la línea que une. Este vértice con el centro de este segmento. Esa sería la altura. ¿Cuánto mide la altura? 10. Vale, entonces la fórmula, ¿cuál sería? Área es igual a la base por altura, entre dos, igual a 15 centímetros por ciento centímetros. Entre dos es igual a... Vehículos de cuándo entre dos, igual a 75 centímetros cuadrados. 10 por 15... ...entre dos. Y esto es igual... el resultado final 70 70 muy bien acordaros poner cuadrado perfecto lo tenéis seguimos voy a borrar esto cubo serrano el siguiente triángulo cuánto mide la base? y cuánto mide la altura? por lo tanto este triángulo sería insórceles sería un triángulo muy alargado área es igual base por altura 16 por 4 resultado resultado final 32 kilómetros cuadrados muy bien vale borramos esto vamos a hacer el siguiente vamos a hacer el siguiente y la altura cuál es la fórmula? la fórmula sería la fórmula sería igual a más igual a eh... partido de 2 cuidado igual a igual a 30 por 15 que me da 40 entre 2 entre 2 entre 2 equivocado, lo siento no volverá a suceder cuánto cuánto da eso? 225 centímetros cuadrados 225 centímetros cuadrados muy bien acordaros acordaros que un triángulo es la mitad de un cuadrado podríamos hacer en un cuadrado o de un rectángulo seguimos 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 Aitana La base ¿La base cuánto mide? 150 150 ¿Pero son centímetros o qué son ahora? Centímetros ¿Seguro? Son metros Porque ahora estamos hablando de una parcela Una parcela es un terreno ¿Y cuánto mide la altura? 70 70 metros ¿Cuál es la fórmula? B por H Base por altura Es igual a ¿Pero te falta qué? Dividido entre 2 Es igual a 150 por 70 Dividido entre 2 Estamos grabando, ¿eh? Luego todo eso se oye Es igual a 10.500 Dime el resultado final 5.250 Muy bien 5.250 Metros cuadrados Ahora son metros Que estamos hablando de cosas más grandes Muy bien Ahí van los dos puntos Ahí van los dos puntos Esto ya está hecho ¿Qué es lo que estoy viven aquí? Gracias por ver el video 10ingo Adiós 2.250 3.250 3.500